Otro acto más que nos llena de orgullo, otro acto más que tiene que ver con ese plan Castelo que soñamos hace tiempo, que salimos a legitimarlo por el territorio provincial y que cuando aprobamos esa ley, que algunos con mezquindades de la oposición planteaban de irresponsable, hoy está dando todos los meses algún paso importante. Soñábamos un bariloche diversificando su matriz productiva, lo dijo la gobernadora recién, un bariloche que claramente tiene una dependencia marcada hacia la actividad turística, hacia la economía del turismo y con el PITBA soñado al momento de sancionar aquella ley con el Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche, hoy ya es una realidad, con obras de infraestructura, con la firma del contrato recién con fondo del plan Castelo para el plan de tratamiento de afluentes del parque, con una apertura de licitación de obras para hacer la infraestructura, la incubadora de empresas del parque tecnológico, a uno cuando vemos a la distancia el nacimiento de aquel plan Castelo, es ni más ni menos lo que habíamos soñado y de lo que nos costó mucho esfuerzo y hoy los frutos se ven. Es actividad económica, es obras de infraestructura en donde la provincia las necesitaba, fundamentalmente en el caso de hoy, es diversificar la matriz económica y productiva de Bariloche, generar empleo sustentable y tratar de atenuar las temporalidades o las coyunturas que tiene la actividad turística, así que es un día muy importante para Bariloche y muy importante para la provincia también.